A ver, prepárate, Manuela, que voy. A ver, es que mire, ¿tienes la vaselina hecha? Sí, te la has echado. Está todo bien, ¿no? Venga, pues voy ya para adentro. Ahí voy. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Tú me dices? ¿Más rápido? ¿Más fuerte? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que me va a dejar ser mal! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Niña! ¡No se quita ya, hombre! A ver, voy a mirarte, que lo que pasa es que tenéis agarrapatas y bichos. Anda, que te lo voy a quitar. Venga, ahora cuando te lo quítes, te limpies y te queda todo precioso. ¡Suéltame la cola! ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Suéltame! Ya me la has puesto, morcillona, y ya te la tragas. ¡Ven pa' acá, te he dicho! ¡Ven pa' acá! ¡Ven, mono de mierda! ¡Cómo me dejes preñar y salgan con tu cara, mi gallino! ¡Tentera! ¡Uf! Es que tiene el chocho bonito, ¿eh? Vaya, vaya el chocho bonito que tiene gallina. ¡Ay! ¡Mírate, lo estoy mirando a mí mismo y están dando ganas de pegarle un bocado! ¡Qué cosa! ¡Ahí voy! Yo sé lo que pasa que no termino de empalmar, me voy a tener que tomar la viagra esa. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta así o cojo satisface? ¡Párate, niña! Voy a coger satisface. ¡Che, espérate, espérate! ¡Niña! ¡Déjame, mono! ¡Déjame! ¡Vaya mierda, churrina que tienes! ¡Que no quiero! ¡Que me voy con otro! ¡Que tenga un buen vendajo! ¡Vaya mierda de churrina, mono este, que no empalma! ¡Vaya, vaya! Mira, aquí estoy posada y nada, que no se le pone tiesa a su norma. Es que yo no sé lo que tienes tú aquí, que algo pasa que no entra bien. ¡Uy, cómo huele! La verdad que huele, melocotón. Bueno, vamos a probar a ver. Venga, no te muevas, que voy otra vez. ¡Déjame ya, mono de mierda! ¡Échate un pajote, hombre! ¡Que me tengo que ir ya para la casa! ¿Ahora qué hago yo con el calentón, gallina? ¡Párate un momento, hombre! ¡Que tardo, na! ¡Que ya se va a subir para arriba! ¡En serio! ¡Que está ya medio morcillo en silla! ¡Oh, no! ¡Que se me está descomponiendo el cuerpo, eh! ¡Que se me está descomp... ¡Eh! ¡Hija puta lo que ha soltado! ¡Qué polvareas! ¡Eh! ¡Más, a ver, como me ha charpicado en un ojito, eh! Ahora, más que por eso, tiene la mía clavante rica ya. ¡Ay, pues te voy a hacer presión así, que te voy a agarrar fuerte, eh! ¡Que me voy ya, te he dicho! ¡Que no te escapa! Esta es la última, pues venga, la última. Probamos y si no funciona, pues nos vamos ya para la casita. Venga, pero no me metas el chocho en un ojo, que me has pegado con el chocho en el ojo, cabrona. Espérate, espérate. No te muevas, no te muevas. ¡Ahí, ya cogió la posturica! ¡Mira, mira qué cosita! ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ven, ven, ven, ven! Nada, que no empalmo. Bueno, pues voy a hacer tercesora. ¡Suelta! ¡Y la puta me ha pegado un bocado! Y al pegarte un lametón, no te muevas, que voy. ¡Oh, qué bueno! ¡Cómo sabe esto a mermelada de fresa! ¡Qué cosa!